Por el poder de la palabra te lo pedimos Dios, por el poder de la palabra te lo pedimos Dios, en el nombre de Jesús. En este día, amados hermanos, traemos un tema que es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Gloria al Señor y estaremos hablando sobre pescadores de hombres, pescadores de hombres, gloria al Señor, pescadores de almas, gloria al Señor, que se están perdiendo. En este día, vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios sobre pescadores de hombres, gloria al Señor. Nosotros sabemos que la predicación del Evangelio es lo más importante para este mundo. ¿Por qué la predicación del Evangelio es lo más importante para este mundo? Bueno, porque de la única manera que las personas se van a salvar es oyendo, recibiendo, aceptando el Evangelio de Cristo. Es de la única manera, de la única forma que el ser humano en este mundo será salvo, gloria al Señor. Entonces, nosotros como predicadores estamos llamados a predicar la palabra de Dios, ya que es un privilegio y es una responsabilidad para cada uno de nosotros. No debemos nosotros, no debemos nosotros desmayar en la predicación, no debemos nosotros titubear, no debemos nosotros, gloria al Señor, retroceder, sino que debemos de seguir hacia adelante esforzándonos día tras día. Porque nosotros tenemos un ejemplo a seguir y es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue uno de los predicadores más eficaces en la historia, gloria al Señor. Entonces, él lo que hizo fue que se esforzó día tras día en predicar la poderosa palabra de Dios, que es el Evangelio, gloria al Señor, aleluya. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 17 al 25. Dice así la palabra del Señor lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mal de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mal porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estos hombres estaban haciendo su labor diaria. ¿Cuál era su labor? Bueno, lo repetimos, eran pescadores. Echaban la red en el mal para poder conseguir su mantención, gloria al Señor. Pero dice la palabra que Jesús llega a la vida de ellos y les hace, digamos, una propuesta y les dice, yo quiero que ustedes sean ahora pescadores, sí, pero pescadores de hombres. Había una importancia en esto. Jesús estaba demasiado, gloria al Señor, demasiado atento para con esto. ¿Por qué? Porque él sabía que esto era muy importante para el reino de los cielos. Ellos estaban trabajando, ellos estaban dedicando su vida a esto, pero Jesús les dice, hay algo importante. Los necesito, quiero que sean pescadores de hombres, que sean pescadores de almas. Quiero que ustedes entiendan la importancia de este llamamiento que les hago, gloria al Señor. Señor, solamente imagínese, esta gente no dijeron, no, Señor, no podemos ser pescadores de hombres porque somos pescadores de peces. No dijeron, no, Señor, no podemos, no tenemos tiempo. No, Señor, no lo vamos a hacer. No se enojaron, gloria al Señor. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, dice que les siguieron. Dejaron su trabajo secular que tenían y les siguieron, pero el Señor Jesús les daba todo lo que ellos necesitaban, gloria al Señor. Y dice, y les siguieron, gloria al Señor. Pero dice más. Y ser pescadores de hombres, ser pescadores de almas, gloria al Señor. Estos hombres estaban lejos de Dios, pero Dios los llama para equiparlos a través de Jesús y prepararlos y luego enviarlos a predicar la palabra de su paciencia, gloria al Señor. Dice más. Y recorrió Jesús, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estos hombres ahora están siguiendo a Jesús y están siendo capacitados por Jesús y están aprendiendo de Jesús. Están viendo como Él predica, están viendo como Él trabaja, están viendo, gloria al Señor, como Él se comporta, están viendo sus características. Que es un Jesús de amor, que es un Jesús de misericordia, que es un Jesús de compasión, gloria al Señor. Que tiene piedad por los demás, alabado su nombre del Señor. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todo lo que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. Y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, la predicación de Jesús fue una predicación muy eficaz, muy poderosa. Porque la gente se añadía día tras día y la gente le seguía día tras día. ¿Por qué, hermanos? Porque había una gran necesidad. Había una gran necesidad en el corazón del ser humano. Usted me preguntará, amado hermano, ¿usted cree que hoy haya una necesidad en el corazón del hombre? Sí, mire, hoy hay necesidad. Hoy también hay gente que tiene necesidad de la palabra de Dios. Hoy hay gente que tienen hambre y sed de justicia. Hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios. A pesar de que haya un remanente que no quiera escuchar, hay un remanente que quiere escuchar. Hay un remanente, alabados el nombre del Señor, que quiere que se le hable de Jesús. ¡Wow! ¡Oh, santo! Hay un remanente que quiere que se le hable del Rey de Reyes y Señor de señores. Hay un remanente que quiere escuchar del cordero inmolado. ¡Ay, bache, bai, santo! Hay un remanente que quiere escuchar que hay uno que murió en la cruz y derramó su sangre para redimirlo de sus pecados. Alabados el nombre del Señor. Y mire, ellos no estaban predicando de una vez, pero sin embargo andaban con Jesús y estaban caminando con Jesús y estaban captando la forma de cómo él predicaba, de cómo le hablaba a las personas. Y de cómo sanaba a los enfermos y de cómo levantaba a los paralíticos y de cómo los ciegos veían, los soldos escuchaban y los mudos hablaban. Y veían cómo el gentío le seguía a Jesús, gloria al Señor, aleluya. Mire lo que dice la Palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente. Gloria al Señor, 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Oiga esto, entonces, nosotros no somos lo que elegimos a Dios, porque Él nos conoció antes de que nosotros naciéramos. Antes de que nosotros estuviéramos en esta tierra, ya Él nos había marcado, ya Él sabía que nosotros íbamos a ser sus servidores, sus siervos. Gloria al Señor. Entonces, dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, por su misericordia. Y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Entonces, Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado el poder, para que nosotros podamos llevar frutos y podamos predicar su Palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros podamos hablar de sus grandezas y de sus maravillas, a esa gente que está necesitada. Hay gente que está necesitada de una Palabra de Fe. Hay gente que está necesitada de una Palabra profética. Hay gente que está necesitada de una Palabra que lo levante, que lo redime, alabados el nombre del Señor. Hay gente que está necesitada de una Palabra que penetra hasta lo más profundo de su corazón. Dice que Dios nos escogió a nosotros y Él es quien va a escoger a la gente. Él es quien va a tocar las almas, las vidas. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. También mire lo que dice la Palabra de Dios en Lucas 5.10. Dice lo siguiente. Gloria al Señor. Dice así. Dice así. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Pedro? Bueno, Pedro estaba pescando, como le dijimos al principio. Pedro estaba pescando. Dice que toda la noche estaba trabajando. Tirando la red para ver si atrapaba peces. Pero dice la Palabra de Dios que no atrapó ni un pez. Y Jesús le dijo, otra vez, le dijo, voy a gamar adentro y echar vuestras redes para pescar. ¿Qué Pedro le había dicho? Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Gloria al Señor. Entonces, toda la noche estaba trabajando Pedro, no había atrapado nada. Jesús le dije, le dice, voy a gamar adentro otra vez. Vamos. Van a tirar la red nuevamente. Pero ahora, no lo van a hacer con su ideología humana. No lo van a hacer con su sabiduría, con su conocimiento de ustedes. No lo van a hacer, sino que lo van a hacer en mi palabra. El mismo Pedro dijo, Señor, pero en tu palabra echaré la red. Porque yo sé que hay muchas estrategias que a lo mejor son buenas para ganar almas. Que hay muchas estrategias que a lo mejor, gloria al Señor, pueden resultar. Alabados el nombre del Señor. Dios bendiga a Dolis Martínez. Gloria al Señor. Pueden resultar. Pero, ¿sabe qué? Alabados el nombre del Señor. Señor, no necesitamos tantas estrategias humanas para que la gente pueda entrar al reino de la palabra de Dios. ¡Wow! Necesitamos ir con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dice, más en tu palabra echaré la red. En la palabra de Dios, uno hablará. En la palabra de Dios es que va a suceder el resultado en la vida de las personas. No es en lo que yo pueda pensar, no es en lo que yo pueda decir, gloria al Señor. Sino que es la palabra de Dios la que penetra en lo más profundo del ser humano. Por eso que dice en Hebreo 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más coltante que toda espada de dos filo. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es suficiente. Yo veo que hay predicadores que piensan que la palabra de Dios no es suficiente. Porque hacen más estrategia que lo que predican la palabra de Dios. Dicen más ideologías humanas que lo que predican la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es suficiente. Gloria al Señor. Es suficiente. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Gloria al Señor. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. O sea, hay poder. Dios bendiga a Samuel Ramírez. Hay poder de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Hay poder de Dios. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio del Reino. Tenemos que anunciar el Evangelio del Reino. Hay mucha gente que tiene miedo. Hay mucha gente que vive asustado. Y aún son cristianos. Y aún son predicadores. No puedes vivir asustado. Alabados el nombre del Señor. Tienes que estar confiando en que la palabra de Dios es potencia de Dios. Para obrar en la vida de aquello que están oyendo. Que están escuchando. Alabados el nombre del Señor. La palabra de Dios es suficiente. Es la herramienta más poderosa. Alabados el nombre del Señor. Aleluya. Bendito es Jesús. Mire lo que dice. En primera de Corintios. Nueve. Diecinueve. Pero vamos a leer lo del dieciocho. Gloria al Señor. Mire lo que dice. Dice lo siguiente. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio. Presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Oiga esto. Nos paramos aquí. Entonces. El Evangelio. Se predica por ganancia. O se predica gratuitamente. Dice. Dice. Que. Hay que dar de gracia. Lo que de gracia. Hemos recibido. Entonces. No se puede cobrar. Por predicar la palabra de Dios. No se puede poner tarifa. Por predicar la palabra de Dios. Si usted sabe. Que no puede llegar a un lugar. Mejor dígale. Al pastor. Mire no puedo llegar. Por equi cosa. Por equi situación. Pero nunca le ponga un precio. A la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios. Es un regalo. Para nuestras vidas. Un regalo para las almas. Un regalo para los hombres. Un regalo para los seres humanos. De esta tierra. Es la palabra de Dios. No le pongas precio. Porque. Tú mismo. Te vas a condenar. Mejor. Trabaja. Mejor. Haz. Tu trabajo. Secular. En la tierra. Antes. De ponerle precio. A la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios. No tiene precio. No se puede comprar. Alabados. El nombre del Señor. No se puede vender. Hay de aquel. Que vende. La palabra de Dios. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio. Presente gratuitamente. El evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho. En el evangelio. Hay mucha gente que abusa. Abusan. Gloria al Señor. Y no saben que es para su propia perdición. Se creen los poderosos. Los grandes. Los más importantes. Y tienen que abusar del pueblo. Gloria al Señor. Pero no. Esto es gratuito. Esto es una bendición. Dice el versículo 19. Por lo cual siendo libre de todos. Me he hecho siervo de todos. Oiga esto. Entonces servía humildemente. Y esto lo que hacía era. Que con esto él podía ganarse. Las almas que se estaban perdiendo. Con esto él podía ganarse. A los hombres que estaban alejados de Dios. Sirviendo humildemente. Sin cobrar dinero. Gloria al Señor. Sin poner tarifas. Alabados en nombre del Señor. Claro. Dios lo bendecía al apóstol Pablo. Aunque él pasó por procesos muy grandes. Y muy fuertes. Aunque él también pasó calamidades. Perdón. Aunque él pasó también por momentos. Muy difíciles y catastróficos. A él también lo azotaron. A él también lo escupieron. A él también le dieron cachetada. Gloria al Señor. Pero el apóstol Pablo. Nunca le puso precio. A la palabra de Dios. Por eso dice. Siendo libre de todos. Me he hecho siervo de todos. Y un siervo es un servidor. Gloria al Señor. Me he hecho siervo de todos. Para ganar a mayor número. Gloria al Señor. Entonces. El apóstol Pablo. Fue uno de los que más predicó. A falta de Jesús. Jesús. También. Gloria al Señor. Predicó. Y anduvo muchos lugares. Enseñando las sagradas escrituras. Y no la cambió por nada. Alabados el nombre del Señor. Porque el apóstol Pablo. Fue un pescador de hombres. Fue un pescador de hombres. No fue un ganador de ganancias deshonestas. No fue un estafador o un engañador. No fue un ignorante. No, no. Sino que fue una persona que dijo. Me esforzaré en llevar la palabra de su paciencia. Fue un ganador de almas. Y hoy en este tiempo que estamos viviendo. Necesitamos ganadores de almas. Necesitamos ganadores de almas. Gente que no se rinde por nada en esta tierra. Gente que sabe. Donde tiene sus pies. Puesto. Gloria al Señor. Donde está su mente puesta. Su vida en el Señor. Alabados y a su nombre. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Proverbio 11.30. Gloria al Señor. Dice así lo siguiente. La palabra de Dios. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Mire hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Lo que vamos a predicar. Lo que vamos a hablar. Lo que vamos a decir. A veces. Subimos al púlpito a contar chistes. Desagradables. A decir cosas que no son agradables delante de Dios. No todo el mundo tiene la fe igual. No todo el mundo tiene una fe madura. Hay gente que a veces están comenzando. Y tienen un carácter terrible. Y de nada se enojan. Y de nada se van. A lo mejor dirá. ¿Qué importa que se vayan? Pero lo que pasa es. Que tenemos que ser sabios. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser prudentes. Gloria al Señor. Dice que el fruto del justo es árbol de vida. Tenemos que dar buenos frutos. Estos frutos. Nos van a guiar. De gloria en gloria. De triunfo en triunfo. De poder en poder. Tenemos que dar frutos. Tenemos que ganar almas. Tenemos que ganar almas. Para Cristo. Porque dice que el que gana un alma. El que gana. Y el que gana almas. Es sabio. Oiga esto. A Dios le agrada. ¿Usted cree que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio en vano? No fue un sacrificio en vano. Fue un sacrificio de sangre inocente. Derramada en el madero. Pero y él no quiere perder a las almas. Él quiere que las almas se salven. Alabados el nombre del Señor. Entonces por eso dice. El que gana almas. Es sabio. Y dice. Ciertamente el justo. Mira te lo voy a marcar. El treinta y uno. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Ciertamente el justo será recompensado. En la tierra. Gloria al Señor. Oiga esto. Que maravilloso. Entonces. Mientras más trabajo para Dios. Mientras más hago la obra de Dios. Y me consagro para Dios. Y busco a Dios. Yo veo la mano de Dios. Manifestarse en mi vida. La gente. Está esperando. Una palabra que lo bendiga. Una palabra que lo restaure. Una palabra que lo transforme. Una palabra que penetre. Hasta lo más profundo de su corazón. Y lo haga salir de su error. Y del pecado. La gente no va a escuchar cuentos. A la iglesia. La gente. Mire. La gente. Tiene un. Una semana entera. Larga de trabajo. Y llega todo cansado. Según. Va a descansar ese día. En la iglesia. Y va a escuchar una palabra. Que lo ayude. Y de repente. Cuando van a la iglesia. Salen más cansados. No a todas las iglesias. Claro está. Porque hay iglesia. Que usted entra. Y sale bien renovado. Pero hay lugares. Gloria al Señor. Que usted va. Y en vez de salir renovado. Transformado. Con una palabra. Que lo marque. Mejor sale. Gloria al Señor. Más desanimado. Pero bienaventurados. Aquellos hombres de Dios. Aquellas mujeres de Dios. Que tienen discernimiento. Que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y que son. Gente. Sabias. Gente. Justa. Que comprende. Las situaciones. Los tiempos. Las ocasiones. Y se deja guiar. Del Espíritu de Dios. Que sea el que lo guíe. También en el mensaje. De la predicación. Bienaventurados. Aquellas personas. Que trabajan. De esa forma. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. En el libro de Daniel. Dice algo muy interesante. Que yo lo quiero leer. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bendito es su nombre. Daniel. Capítulo 12. Versículo 3. Para que usted vea. Lo que dice la palabra de Dios. Dice así lo siguiente. 12.3. Los entendidos. Dice. Resplandecerán. Como el resplandor. Del. Firmamento. Dice. Los entendidos. Y esto es una palabra profética. Los entendidos. Señor. Asno. Entendidos. Para entender los tiempos. Las ocasiones. Para entender. Señor. Qué es lo que debo predicar. Qué es lo que debo hablar. Qué necesita el pueblo. Qué necesita la humanidad. Qué necesitan los hombres. Qué es lo que tú le quieres. Hablar Señor. Yo no quiero hablar de mi propia boca. De mi propio corazón. No. Yo quiero hablar. Conforme a las sagradas escrituras. Pero guiado por tu espíritu. Dice. Los entendidos. Resplandecerán. Como el resplandor. Del filmamento. Y los que enseñan la justicia. A la multitud. Como las estrellas. A perpetua. Eternidad. Gloria al Señor. Lo que estamos hablando. Es algo totalmente. Bíblico. Y esto es una palabra profética. Entonces. En los últimos tiempos. Que estamos viviendo. Necesitamos ser inteligentes. Necesitamos ser sabios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Para predicar. A las almas. Para predicar. A los hombres. Hoy en día. A veces. Se da el caso. Que la gente. Que está fuera del evangelio. Tiene más sabiduría. Que lo que están dentro del evangelio. Y no debe ser así. Gloria al Señor. Hay que pedirle al Señor. Que nos ayude. A ser entendidos. A ser sabios. A ser. Gente prudente. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Dice que. Aquellos. Que enseñan la justicia. Aquellos. Que hablan la palabra con sabiduría. Brillarán. Wow. ¿Por qué? Porque muestran la más alta sabiduría. Brillarán. Porque muestran la más alta sabiduría. Y es la sabiduría que viene de Dios. Porque la sabiduría de esta tierra se queda corta a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es más alta. Gloria al Señor. Que la sabiduría de esta tierra. Por eso es que tenemos que agarrarnos de Dios. Y pedirle la dirección al Dios del cielo. Mire. Una persona sabia sacrifica muchas veces privilegios personales para predicar la palabra de Dios. ¿Ha sacrificado usted algo alguna vez por predicar la palabra de Dios? Un día especial. Gloria al Señor. Pero mire. Bienaventurado aquel que a veces hasta sacrifica a un día especial por predicarle a una alma que se está perdiendo. Gloria al Señor. Bienaventurado. Dichoso. Porque será recompensado de parte de Dios. Porque Dios es un Dios justo y maravilloso. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintio 9.18. Dice así. Leemos otra vez. Primera de Corintio 9.18. ¿Cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo? Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El apóstol Pablo fue un hombre. Gloria al Señor. Que él sacrificó muchos privilegios personales. Él sacrificó muchos privilegios personales por predicar la palabra de Dios a las almas que se estaban perdiendo. Él dijo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Gloria al Señor. Sabemos que necesitamos las cosas materiales de esta tierra. Pero sabemos que tampoco debemos de dejar a un lado la palabra de Dios. Debemos de sacar tiempo para predicar la palabra de Dios. Para hablar de las grandezas de Dios. La gente día a día vive más hundido en el pecado. Los hombres día a día viven más lejos de Dios. Y necesitamos, amados hermanos, que esta palabra sea difundida a todos los lugares. Que la gente pueda entender que hay un Jesús que les ama. Que hay un Jesús que quiere rescatarlos del pecado, de la maldad, del infierno, del horno de fuego. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Judá 23. Dice lo siguiente. Leemos. A otros, salvad, dice. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, no haga lo malo que los hombres te dicen que haga. No hagas lo malo que el pecador te incita a hacer. Pero trata de convencerlo. O sea, trata predicándole la palabra de Dios. Pero quien lo va a convencer es el Espíritu Santo. Pero tú tienes que hablar. Tienes que tratar lo más que se pueda predicarle. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 21. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Dice. Versículo 21 de Judas. Conservaos en el amor de Dios. O sea, guárdate. O sea, guárdate para Dios. Guárdate, conságrate. Sabemos que no somos perfectos. Pero Él nos va a ayudar a guardarnos. Aguardarnos para Dios como un instrumento del Espíritu Santo. Dice. Conservaos en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dice el versículo 22. A algunos que dudan. Convencedlo. Mira, hay gente que duda. Hay gente que duda del Evangelio. Entonces, ¿cómo tú lo vas a convencer? ¿Cómo lo vas a convencer si no sabes la palabra de Dios? ¿Cómo lo vas a convencer si tú no estudias las Sagradas Escrituras? A la mayoría de los cristianos no les gusta estudiar la palabra de Dios. Mire, hay muchos estudios bíblicos gratuitos. De teología sistemática. Hay muchos libros buenos también. Ilustrado de la Biblia. Que te ayudan muchísimo a nutrirte, a prepararte. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo vas a convencer a esta gente que dudan? ¿Cómo lo vas a convencer? Si eres una persona que no te gusta estudiar. O no te gusta prepararte. Bueno, no lo digo por lo que le gustan prepararse. Lo digo por lo que no le gustan. Gloria al Señor. Porque dicen, no, así nada más. Dios me ama, sí. Yo soy salvo, sí lo sé. Dios te ama, sí. Ya eres salvo. Pero necesitas convencer. Convencer a esas personas que están mal. Y lo vas a convencer con la sabiduría de la palabra de Dios. Porque necesitamos echar la red. Y no vamos a echar la red si no tenemos sabiduría de la palabra de Dios. Necesitamos echar la red porque ahora no vamos a atrapar cantidades de peces. Ahora vamos a atrapar cantidades de hombres. Cantidades de almas que van rumbo hacia el infierno. Alabados el nombre del Señor. Vamos a atrapar cantidades de almas. Que Jesús dijo, que Dios dijo, todas las almas son mías. Alabados el nombre del Señor. Wow. Mire, este libro de Judas es tremendo. Dice, a otro, salvad. Dice, salvad. O sea, Dios te usa para salvar a las personas. Dios te usa como un instrumento de muchísima bendición. Dios no te usa para que tú destruyas a las personas. Escucha bien. Tú no puedes destruir a las personas. No debes destruir a las personas con tus palabras, con tu forma de expresártele. No, 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 no. Dios te usa para que tú lo salves. Para que tú lo levantes de esa situación en la que ellos se encuentran. Por eso que dice, arrebatándolo del fuego. Porque imagínese, una persona que está lejos de Dios, está propenso a ir al fuego. Y no es un fuego momentáneo. Es un fuego eterno. Alabados el nombre del Señor. Y dice, y de otros, tened misericordia con temor. Oiga esto. Señor, ayúdame a tener misericordia. Y que hay un temor tremendo en mi vida. Primero hacia ti y un temor de ofender a los demás. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Para terminar, quiero que leamos la palabra de Dios. Gloria al Señor. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Dice así la palabra del Señor lo siguiente. Lucas 5, 5. Respondiendo, dice, respondiendo Simón le dijo, maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que decirle, Señor, aumentame la fe. Y en tu palabra yo voy a tirar la red. En tu palabra, no en mi palabra, sino en tu palabra. Tu palabra no miente. Tu palabra no falla. Tu palabra no llegan vacías. Sino que harán la obra por la cual tú la has enviado. Entonces, en tu palabra es que voy a tirar la red, Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Dice que tiró la red en la palabra del Señor. Y dice que atrapó gran cantidad de peces. Entonces, en la palabra del Señor es que nosotros vamos a atrapar gran cantidad de peces. Entonces, sean tres que se conviertan, sean dos que se conviertan, sea uno que se convierta. Pero dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, hay alegría. Alabados el nombre del Señor. Y vamos a buscarlo para terminar en Lucas capítulo 15, versículo 7. Miren lo que dice la palabra del Señor. 15, 7. Dice así. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Claro, porque lo que no necesitan de arrepentimiento, pues ya están salvos. Están en un lugar ya con for, gloria al Señor. Pero aquellos que se apaltaron, que se alejaron, que se descarriaron. Mire, hermano. Hay mucha gente que cuando alguien se descarría, empieza a criticarlo. Comienza a hablar mal de esa persona que se descarrió o que se apaltó del camino. No estamos en eso. Nosotros, como siervos de Dios, maduros en Dios, tenemos que aprender, hermanos, que cuando alguien cae, a no hablar mal de esa gente. Hay que orar por esa gente, hay que rescatarlo de esa situación, hay que ayudarlos a levantarse en el nombre de Jesús. Hay que ayudarlos para que vuelvan nuevamente a la obra que ellos estaban haciendo, gloria al Señor. Claro, que se preparen, que ayunen, que oren, que busquen a Dios, que lloren delante de la presencia de Dios. Y Dios, dice su palabra, que se regocija, que hay fiesta en los cielos. Mire lo que dice el versículo 10 también. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Guau, hay gozo. Entonces, si hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos? Debemos de alegrarnos, debemos de gozarnos cuando alguien se arrepienta. Cuando alguien reciba a Cristo como único y suficiente Salvador. Cuando Dios esté usando a alguien, gocémosnos, alegremosnos, alabados el nombre del Señor. Aleluya, bendito es Jesús por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, que Dios le bendiga. Esta fue una enseñanza sobre pescadores de almas o pescadores de hombres. Gloria al Señor. En este día esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Señor, este es su programa, Tocando el Arpa. Ya tenemos muchos años ya por la misericordia de Dios, predicando en esta radio. Y damos gracias a Dios por nuestro amado Pastor Miguel, que siempre ha estado ahí, perseverando, transmitiendo todo. Gloria al Señor a través de esta radio. Él es quien la transmite a través de los Estados Unidos, Brooklyn, New York. Gloria al Señor. Nuestro amado Pastor Miguel, que Dios lo bendiga, juntamente con su amada esposa. Y a todos que trabajan con él también. Gloria al Señor. Sigamos adelante en la obra del Señor, amados hermanos, sin desmayar. Gloria al Señor. Soy su hermano y amigo, Ariano Pascual. Sielvo de Jesucristo, por su misericordia. Seguimos peleando la buena batalla de la fe, sin desmayar. Amados hermanos. Vamos a hacer una oración por todos los hermanos que están conectados. Si tiene alguna petición, puede escribirnos. Gloria al Señor. Vamos a estar orando y clamando a Dios para que sea el Señor obrando en su vida de manera muy especial. Aleluya. Padre, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. En este día tan maravilloso, Padre, te presentamos a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces cada problema, cada dificultad, todo lo que se mueve, Señor, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Padre, tú puedes obrar en sus vidas. Tú puedes levantar, Dios mío, al débil. Tú puedes darle fuerza al que no tiene fuerza. Tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, Padre. Que tú le darás la fuerza como la del búfalo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Si hay gente enferma ahí, Señor, pedimos que los sanes. Si hay gente que está pasando por momentos difíciles, te pedimos que los levantes. Señor, llévate toda diabetes, todo dolor de la columna, Dios mío, todo dolor de la rodilla, todo dolor del corazón, todo dolor de la mente, Dios mío, de la cabeza. Dios mío, Padre Santo, todo dolor de la columna vertebral, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, llévate toda malicia, Padre Santo, por el poder de la palabra. Rey de reyes, Señor de señores, mi amado Salvador, mi Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Rompe, Señor, toda malicia en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Dios mío, te lo pedimos, Dios, porque no hay nada imposible para ti. Absolutamente nada imposible, Padre. Te lo pedimos, Rey eterno y soberano. Te lo pedimos, Rey sublime y precioso y maravilloso, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y hasta la próxima, amados hermanos.